Una preciosa ciudad medieval, donde miles de portugueses quisieran vivir. Esta portuguesa, con acento suavo, ya trabaja aquí como guía turística. Sus padres llegaron como inmigrantes hace más de 20 años. La semana pasada, algunos portugueses llegaron espontáneamente a la ciudad para buscar trabajo. Pensé, Dios mío, ¿cómo se puede ser tan ingenuo? Seguro que algunos tienen mucha necesidad, si están sin trabajo y no saben cómo ganarse la vida. Pero venir aquí, sin tener la seguridad de encontrar un puesto de trabajo, me parece un poco atrevido. La mayoría de ellos ni siquiera domina el alemán. ¿Dónde van a ubicarlos? En la agencia de empleo local, todas las solicitudes son bienvenidas. Con solo un 3% de desempleo, el mercado laboral de la región está en auge. En las últimas cuatro semanas, más de 10.000 portugueses han solicitado trabajo, la mayoría por correo electrónico y en inglés. Aquí acaba de entrar otro, también para ingeniero electrónico. ¿Comparamos los perfiles? ¿Hay alguna empresa para él? Tengo que ver. Ya han venido más de 20 portugueses aquí que llegaron en auto o en avión. En parte, hemos intentado mediar directamente con algunas empresas, pero no en todos los casos funciona. Sería conveniente que se registraran primero. De las innumerables solicitudes de empleo, 1.500 fueron destinadas a Zilabek. La empresa dedicada a la venta de ventiladores en todo el mundo aumentó su facturación en un 23% el año pasado. En respuesta a sus 51 vacantes, el Departamento de Recursos Humanos está desbordado. Pues sí, esto es una verdadera marea con la que no habíamos contado. Como ve, estas son solicitudes que aún no hemos procesado. Necesitaremos varias horas de trabajo para poder terminarlo todo. ¿Está cansada? Bueno, eso no. Es una sorpresa agradable. Pero, en fin, es mucho más trabajo del que nos esperábamos. Y hay que encontrar una solución para poder enfrentarse a este aluvión de solicitudes de empleo. La solución viene en forma de horas extra. También tienen que trabajar el sábado para poder responder a todas las solicitudes. Aún no hay portugueses trabajando aquí, pero sí un ingeniero checo que se ha adaptado rápidamente a la vida en Alemania. Esto es como en la República Checa. La comida, el entorno. Aunque sea una ciudad pequeña, hay mucho verde. Se pueden hacer muchas excursiones y en verano hay festivales de vino. En fin, se pueden hacer muchas cosas aquí. También otras empresas necesitan mano de obra urgentemente. Por ejemplo, el fabricante de herramientas, Wirt. Están ampliando la producción y tienen más de 100 vacantes. ¿Habrá pronto portugueses trabajando aquí? Schwebisch Hall espera a los portugueses. Aún queda por ver cuántos de ellos realmente encontrarán trabajo en la ciudad. Al fin y al cabo, primero tienen que pasar la entrevista de trabajo. Pero lo que sí puede decirse es que aquí se puede vivir muy bien.